En primer lugar, quisiera reconocer el esfuerzo que está haciendo UNESCO en materia de avance en el reconocimiento y conceptualización y delimitación del alcance del derecho a la ciencia para el mandato especializado de la Comisión sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que tengo a cargo. Se trata de una discusión y de una oportunidad bien importante en lo que hace a la protección de los DESCA a nivel regional, desde una visión de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Vale destacar que nuestro sistema regional hace menciones, expresos a la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo de los derechos humanos desde la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en 1948, también la Declaración Americana de Derechos y Deberes, así como el pacto de San José implícitamente por vía del reconocimiento del desarrollo progresivo de los DESC y muy especialmente el artículo 14 del Protocolo de San Salvador, que reconoce los derechos culturales y en algunos de los incisos hace un expreso reconocimiento del derecho a beneficiarse del desarrollo científico y tecnológico, en un sentido similar al que hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los tiempos que vivimos muy especialmente, el pensar hasta qué punto los seres humanos tenemos el desarrollo a gozar de los beneficios de la ciencia, a participar en la producción científica, a también beneficiarnos de las acciones de divulgación científica como una manera de enriquecer nuestro crecimiento personal e intelectual, nuestra capacidad de participar en la vida en democracia, creo que tiene una relevancia innegable y que está conectado además con numerosos derechos humanos que precisamente a veces a causa del desarrollo científico, estar en jaque o se ven beneficiados pero no se beneficia por igual a toda la población. Hablo por ejemplo del derecho humano a la salud, uno de los DESC fundamentales para los seres humanos y que precisamente hace que por vía de la generación de vacunas o de medicamentos que a veces tienen un costo muy alto, haya partes de la población que no puedan beneficiarse y habría que pensar desde un punto de vista de derechos humanos cómo se puede hacer. Hablo por ejemplo de temas que en nuestra región hoy en día tienen mucha actualidad y están siendo objeto de presentaciones constantes ante la comisión, como es la cuestión de la libertad académica, de cómo la esfera de la educación, especialmente el profesorado y el estudiantado, pueden desarrollar efectivamente sus capacidades en materia de desarrollo de investigación científica y de enseñanza, hacia el derecho a la alimentación, a toda la cuestión de las investigaciones en materia de semillas, el uso de agrotóxicos transgénicos, entonces es ciertamente muy relevante y desde el mandato de la redesca vamos a coayudar en todo lo posible junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que el proceso en curso tenga ciertamente impacto lo más beneficioso posible para la aplicación del marco jurídico interamericano. Muchísimas gracias.